¿Sabías que las suricatas comen escorpiones y serpientes? La suricata es un mamífero pequeño, perteneciente a la familia de las mangostas. Se trata de un animal muy inteligente que pasa la mayor parte de su tiempo viviendo en madrigueras subterráneas, en compañía de un grupo de semejantes de hasta 40 suricatas. Todo ello con la finalidad de establecer un grupo unido que los ayude a sobrevivir. El hábitat del suricato son los desiertos y llanuras áridas, donde el suelo se caracteriza por ser arenoso, las lluvias no caen por muchos meses seguidos y la vegetación no es abundante. Un lugar en donde se encuentran grandes poblaciones de suricatos es el desierto del Kalahari y en las llanuras de África, hacia el sur. Son la especie de mangosta que vive en las zonas más áridas, rocosas y calurosas. Se adaptan muy bien a la sabana y los pastizales. Aunque tengan una apariencia tierna, estos animales no son mascotas. Tienen dientes y garras afiladas y un instinto salvaje que los vuelve agresivos, un comportamiento peligroso para el ser humano. Están adaptados para vivir libres en su hábitat natural. Sus madrigueras tienen una profundidad de unos 3 metros y están hechas para descansar en ellas y refugiarse del clima extremo. Suelen colocar heno en las entradas de las mismas. La suricata es un mamífero pequeño que posee el cuerpo delgado, llegando a alcanzar de 30 a 50 centímetros de longitud. En cuanto a su peso, este oscila de 0.5 a 2.5 kilos. La cola de las suricatas es muy importante, puesto que le brinda una especie de equilibrio mientras se encuentra de pie. Además, es utilizada también para las señalizaciones. Cuando se comunican entre sí. Generalmente su pelaje va desde el gris oscuro al gris claro. Además, poseen una especie de parche alrededor de sus ojos y la punta de la cola de color negro o gris oscuro. Por otro lado, en su lomo poseen algunas rayas que van de la tonalidad marrón o gris oscuro. Son animales muy sociables. Sus manadas están conformadas por hasta 40 individuos. Viven en madrigueras con numerosas cavidades de entrada y salida. Las cuales les sirven para esconderse rápidamente o escapar de ellas. A pesar de la violencia que proviene de parte de los suricatos dominantes, todos los miembros de la manada dependen unos de otros para sobrevivir a los peligros inminentes. Asimismo, todos cumplen un papel fundamental. Por ejemplo, hay distintos roles entre los suricatos. La dieta de los suricatos se basa principalmente en insectos. Sin embargo, esto no significa que entre su dieta no se incluyan otros alimentos, entre los que se destacan pequeños mamíferos. Algunos tipos de serpientes que encuentren en el desierto, huevos y algunas aves pequeñas. Los insectos que consumen las suricatas son muchísimos y variarán de acuerdo a la zona en la que se encuentren. Sin embargo, un aspecto característico es que han desarrollado un sistema de caza que les permite incluso comer escorpiones sin que el veneno les afecte. Por otro lado, como forman parte de los animales del desierto, el agua que pueden llegar a conseguir suele ser escasa. Por ello, suelen ingerir algunas especies de tubérculos y raíces para mantenerse hidratados. Por lo general, la suricata suele tener un promedio de vida de entre 6 a 10 años. Todo dependerá de su posición social dentro de la manada, su hábitat y estilo de vida. Alcanzan la madurez sexual a partir del año de vida. Una vez esto sucede, los machos se unen a otros miembros para realizar expediciones en busca de otras hembras y lograr el apareamiento. Una vez que la hembra queda en estado, el proceso de gestación suele durar un aproximado de 70 días. Dando a luz a una cría o incluso puede llegar a tener 4. Una característica de las suricatas es que cumplen un rol fundamental dentro de la manada. Y existen algunas hembras que funcionan como niñeras. Por lo que cuidan e incluso pueden amamantar a otras crías. Entre los principales depredadores de las suricatas se mencionan algunos carnívoros como los halcones o incluso las águilas. Estas suelen valerse de su visión desde las alturas para atacarlas. Por otro lado, animales como los chacales también representan un peligro para las suricatas. Sin embargo, estas poseen ciertas estrategias que las ayudan a mantenerse a salvo o por lo menos, estar atentas ante posibles riesgos. Como bien se ha dicho con anterioridad, existen suricatas que cumplen una determinada función dentro de la manada. Hay algunos casos en los que algunas suricatas suelen cumplir funciones de sentinelas, es decir, vigilan y se encargan de mantenerse atentas ante posibles peligros, mientras las otras se encuentran buscando alimento o explorando los alrededores. Ellas poseen diversos métodos que las ayudan a estar atentas, entre los que se destacan las llamadas de alerta, defensa, e incluso pueden llegar a acosar a un depredador en un grupo de varias suricatas. Por otro lado, poseen estrategias en las que le brindan protección a las suricatas más pequeñas o jóvenes, evitando así posibles ataques. Vamos a poner a prueba tu conocimiento. Cuéntame si conoces el nombre de esta especie. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones.